Bueno, ya que no nos vemos hace un montón de tiempo, aprovecho que hoy es tu cumpleaños para desearte feliz cumpleaños, una feliz navidad, que te estamos cerca también, como siempre, y nada, que a ver si nos vemos prontito, ¿vale? Así aprovecho y te grabo un vídeo porque ya que no nos vemos, pues aquí me ves. ¡Hala! Feliz navidad y feliz cumpleaños, chiquilla, que cumplo mucho más y que siga siendo igual de feliz. Que me alegro de tenerte como amiga. ¡Adiós!